Omori es dos lados de una misma historia y como tal tenemos dos protagonistas que progresivamente van armando un rompecabezas que nos permite apreciar una historia que realmente llega a calar en la mente de aquellos que han perdido un ser querido. Omori inicia como una promesa, algo que parece olvidado y enterrado para defender un recuerdo que no comprendemos. Al iniciar el juego un espacio blanco nos muestra las pocas pertenencias que tenemos, no sabemos cómo llegamos a ese lugar ni cuánto tiempo llevamos ahí, solo nos acompaña un gato, una bombilla, unos garabatos y una puerta. Si caminamos a lo largo de este vasto lugar siempre encontraremos el mismo sitio, además unas manos rojas deambulan en el escenario como una alegoría a lo que viene más adelante. Al salir del cuarto blanco todo se torna colores pastel, las cosas son bonitas, tus amigos están juntos, todos juegan sin importar el tiempo. Aprenden de sus errores, ven álbumes de fotos, disfrutan de jugar a las escondidas y tener un picnic con Mari, pero todo se pone obscuro cuando Basil toma escena en una de las principales muestras de terror del juego. Por otro lado, Sony es un niño asustado de muchas cosas y de entrada, contrario a su nombre que significa de carácter optimista y alegre, Sony parece incluso más obscuro que Omori y su historia no difiere mucho de su tono. Una madre ausente a quien solo encontramos vía notas de voz, amigos que se han apartado de nuestro lado, solo tres días para realizar una mudanza, comida arruinada que causa malestares estomacales y un terror a las alturas que se ve reflejado como un monstruo formado con manos mientras bajamos por una escalera. El terror puede ser vencido gracias a la ayuda de alguien familiar que nos enseña a respirar y calmarnos para superar nuestros temores. Algo turbio sucede en los sueños, ya que mientras los personajes principales tratan de encontrar a Basil en diferentes aventuras, siempre terminan escapándose del plan original. Nos enseñan personajes que valen la pena explorar, actividades divertidas para realizar y misiones un tanto principales y secundarias para completar. A lo largo del mundo de los sueños encontramos algunas pistas sobre Basil, pero la realidad de toda esta historia se encuentra en la superficie, donde en la vida real, Sony debe enfrentar a la pandilla de Aubrey. Esta banda de personajes carismáticos se mete en varios problemas molestando a Basil, al punto de robar el álbum de fotos, símbolo canónico de la amistad que tenía esta pandilla de personajes. Al recuperarlo, la madre del niño nos invita a pasar la cena, pero durante la misma descubrimos que Basil también es asediado por una clase de entidad que puede verse reflejada en el espejo, similar a la que hemos visto en diferentes puntos del juego. Sony escapa del baño dejando a Basil y regresa a casa, donde luego de conseguir un cuchillo en la cocina, nos encontramos enfrentando al segundo temor, las arañas. Una vez superado el temor por las arañas, el bosque ya no es gran cosa contra este equipo, excepto por este maldito oso, y obviamente la voz Battle, que tiene uno de los trasfondos más oscuros, ya que estamos enfrentando seres inocentes que han sido engullidos por una bestia. Omori y sus amigos llegan a un programa de citas donde se gana el corazón de Sweetheart, anterior novia de el exnovio espacial. Pero las cosas no salen bien porque Hiro no quiere casarse, y la pandilla termina en un calabozo. Luego de escapar y cumplir una cantidad de tareas absurdas para llevar a cabo una fiesta, llegamos al patio y posterior a ello donde Sweetheart, que no es más que una sundere que ataca con una bola de pinchos. En el mundo real las cosas se salen de control, cuando Omori empuja a Basil al lago y Sony se lanza para tratar de salvarlo. Tenemos otro enfrentamiento contra uno de nuestros miedos, el miedo a ahogarnos. Luego de superar ese temor y salvar a Basil, Sony casi muere pues lentamente se empezaba a hundir en el agua. Hiro aparece en escena, llevan a Basil a su casa y por la noche deciden tener una última pijamada en casa de Sony. En el mundo de los sueños todos están perdidos, no están tus amigos, no están tus compañeros. Mari nos ayuda a encontrar el camino y uno a uno recuperar a la pandilla que ahora, entre tanto trabajo, ni siquiera recuerdan la tarea principal de buscar a Basil. En un enfrentamiento contra el jefe del casino nos topamos con Pluto, nuestro medio de transporte, y tenemos una de las batallas más épicas del juego. Al recuperar la libertad y seguir en búsqueda de Basil, llegamos a uno de los lugares más aterradores de todo este título. Conforme avanza la historia, los giros de trama se vuelven cada vez más tétricos. En la búsqueda de Basil encontramos nuestro camino a las entrañas de una ballena. Omori tiene que visitar a cada una de las tres Slimes Gears que viven dentro de esta bestia. Observamos cómo intentan satisfacer los deseos de Sweetheart de un clon perfecto de sí misma, a pesar de que ninguna de ellas puede llegar a complacerla. Las cosas se ponen más obscuras cuando Humphrey permite descender a la parte más profunda de su estómago, donde las Slimes Gears se enfrentan a Sweetheart quien no quiere pagar por los servicios de esta científica. Después de que ella se niega a pagar, Humphrey se deshace de ella. No vemos qué es lo que le pasa, pero se revela de que no tenía almejas en su cuenta. Sí, almejas son la moneda del juego. A medida de que Humphrey siente mucha más hambre por la falta de este dinero que ha sido su alimento durante todo este tiempo, las Slimes Gears deciden alimentar a Humphrey con el grupo de Omori, lo que resulta en una batalla contra los tres. Si Omori y sus amigos tienen éxito, Humphrey tomará el asunto en sus manos, tratando de devorar al grupo completo. Este es un punto de inflexión del juego, ya que a pesar de estar tan cerca del picnic de Mari para llegar a curarnos, el enemigo nos cierra el paso y de forma amenazadora promete devorarnos hasta que no quede nada. Al iniciar la batalla, los ataques parecen no tener efecto contra esta bestia. Nos traga una y otra vez, las luces se tornan más oscuras y el ambiente aterrador inunda toda la instancia. En el escenario podemos ver los huesos de las personas que han sido consumidas por este mouse. La batalla es exhaustiva y tétrica. Los personajes por primera vez durante el juego muestran un miedo colectivo genuino que es apaciguado por la cantidad de ataques en conjunto que se pueden realizar a este villano. Gracias al poder de la amistad las cosas no llegan más lejos y nos toca regresar a la casa de Basil. Recuperar las teclas del ahorcado es la tarea principal y luego nos dirigimos al lugar donde desapareció Basil. Todo esto para convertirse en el telón final del juego. La entrada a la White Sun fue nuestro inicio y nuestro ingreso a la Black Sun cierra la antesala para el final de este título. Este lugar es sencillo. Se nos obliga a ver cómo de forma horrible una y otra vez debemos matar, torturar o ver cómo le hacen daño a Basil de diferentes maneras. En este espacio corrupto cada puerta es una forma diferente de plasmar las ideas más obscuras de Omori. Las manos plagan el lugar y los secretos se revelan desde que podemos apreciar los garabatos de nuestro cuaderno. Aquellas figuras sin sentido se muestran como tétricos retazos de un mundo lleno de obscuridad y vivencias absolutamente aterradoras. En la última instancia vemos cómo Omori descuartiza a Basil y avanza a un trono lleno de manos donde su decisión parece haber estado clara todo este tiempo. Al despertar Sony baja porque escucha una melodía conocida sonar al fondo. Al llegar al cuarto del piano puede ver a Mari tocando unas notas en acordes lentos mientras todo parece empezar a encajar. Hero entra en escena y habla sobre la tristeza que le genera el pensar en la muerte de Mari. A la mañana siguiente van a donde Audrey, hacen las paces y juntos regresan al patio de la casa de Sony, la casa del árbol donde varios de estos hermosos recuerdos habían sido forjados. Completan el álbum de fotos y nuevamente podemos ver todos los recuerdos bonitos de esta pandilla de amigos que se separó debido a la muerte de Mari. Unidos deciden ir a la casa de Basil para pedir disculpas por todo lo que había pasado y devolver el álbum junto con las fotos faltantes. Pero Basil está encerrado en su cuarto y no quiere hablar con nadie. No sale durante toda la noche y la pandilla se queda disfrutando de unas películas para quedarse dormidos. Luego de un vistazo de a todos sus amigos, Sony decide ir a dormir. La promesa resuena en su cabeza. El enfrentamiento con nuestros terrores pasados parece estarnos preparando para algo más. Poco a poco las imágenes, las visiones y el daño que el protagonista recibe en su cuerpo nos deja ver este oscuro secreto. La triste realidad donde Mari por error quebró el violín de Sony y él en un ataque de enojo la empujó por las escaleras. Su hermana no murió, fue asesinada. Basil trató de ayudar a Sony a ocultar lo que había pasado y juntos deciden esconder el cadáver de Mari como un suicidio. Basta con ver la secuencia de fotos para comprender todo. Aquella bestia que nos acechaba, ese recuerdo aterrador, aquel punto de guardado, aquella seguridad a la que acudíamos en sueños para curar nuestras heridas, era la misma entidad que causaba las peores pesadillas de Sony. Todo por un arranque de enojo que le había quitado a su hermana, separando a sus padres, a sus amigos. Lo habían dejado solo, pero al menos tenía a Basil, su amigo incondicional quien prometió que pasara lo que pasara siempre iban a estar ahí el uno para el otro. Sony entra en el cuarto de Basil. Está extraño, parece que quiere lastimarse a sí mismo y por ello Sony interviene. El combate inicia con una pelea en la que ambos se lastiman el uno al otro. La barra de pulso muestra las palabras, todo va a estar bien. El estrés de Sony se dispara por los límites. La batalla acaba con ambos lastimados y las sirenas policiales sonando al fondo mientras todo se torna de color oscuro. Los buenos momentos anteceden a la obscuridad. Momentos en los cuales habían sido plasmadas las fotos de aquel álbum. Uno a uno aquellos recuerdos felices comienzan a manifestarse en una calle que empuja al protagonista hacia un escenario donde la última batalla está por empezar. Sony aparece en la White Sun y se encuentra con Omori. El violín suena de fondo mientras tomamos decisiones con las cuales hacer que Omori desaparezca. Nuestros ataques son embestidas usando el violín. Cada golpe duele, cada respiración trae paz y vida a Sony. Mientras Omori golpea no solamente agitando su cuchillo sino también golpeando con palabras para culparnos de todo lo que ha pasado. Sony calma sus sentidos, recuerda a sus amigos, asesta golpes contundentes pero las palabras de Omori y sus arremetidas son más difíciles de esquivar. Todo el espacio comienza a corromperse. Las manos que empujaron a Mari ahora son el arma de Omori. Aquel trono de manos rojas ahora parecen tener sentido. Las manos de todo el juego son solo una referencia a lo que había sucedido. Las palabras son cada vez más hirientes. La culpa consume al jugador. Solo queda aguantar y resistir. Seguir atacando hasta que pasa lo inevitable. Como en el sueño, Omori no sucumbe. Tu HP se acaba. La calma ya no regenera vida y el miedo aterroriza a Sony. Omori no sucumbe. Sony intenta curarse pero nada funciona. Omori sigue en pie y la culpa ha ganado. Game over. Todo acabó. Todo reiniciará y tendremos que batallar con él de nuevo. Pero pasa esto. Sony tampoco sucumbe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!